¡Bravo, bravo! ¡Qué frío! Cierra la puerta, ¿no? Me llega el frío de la puerta desde allá hasta acá. ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, yo estoy engripado, con mocos. Tengan cuidado si me sale algún moco con sangre. No creo que llegue. Acá pueden salir. Bueno, ya arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es como una frase provocativa, ¿no? Yo creo que de la mayoría de las frases que hacen este curso, esta podría ser como la más frontalmente provocativa. Porque, primero, es directa, ¿no? Y casi acusatoria. Estamos dando, por supuesto, que el pensar es algo positivo y que decir de alguien que no piensa es como rebajarlo. Ese sería como el primer presupuesto que hay en una frase dicha de este modo. La ciencia no piensa, ¿no? Es como quitarle a la ciencia una característica, diríamos, esencial. Y una característica, repito, positiva, ¿sí? Decir de cualquier instancia que implique la existencia de un conocimiento que no piensa es rebajarlo. Entonces, ya de por sí, lo provocativo de la frase, digamos, uno la puede emular a otras frases donde cambiando el sujeto pasaría lo mismo, ¿no? Pero en esas frases donde cambiásemos el sujeto diríamos, habría que ver, ¿sí? Estoy pensando si se daría lo mismo. Uno podría decir, el arte no piensa. Y es muy probable, sé que acá hay mucha gente del mundo del arte, que, digamos, por ahí no impacte tan mal como impacta la ciencia, no piensa. Porque está faltando un segundo elemento, ¿sí? Que es que además, al rebajar a la ciencia por no pensar, le quitás a la ciencia, se supone, lo vamos a discutir hoy, una de sus rasgos constitutivos. Si algo hace la ciencia es pensar. En cambio, si decís, el arte no piensa, muchos dirían, sí, obvio, por eso el arte es más copado. Porque puede dejar de lado lo mental, puede correrse de las estructuras de pensamiento, así, si querés, más calculatorias, más estratégicas, más derivativas, más lineales. Y concentrarse en otra instancia del humano, más perceptiva, más emocional. Que el arte no piense sería algo positivo para el arte depende también de la polémica que se da al interior del arte. Porque muchos dirían, sí, es una manera de rescatar algo positivo del arte, pero al mismo tiempo no dejas al decir, no piensa, que rebajarlo también. Cuando muchos pensadores, cuando muchos actores, diríamos, del mundo del arte postulan la superioridad del arte, como una instancia humana que nos permite un acercamiento más completo, déjenme que diga así, más completo a la verdad, si la hubiera, lo que dicen del arte no es que no piensa, es que además de pensar, puede encontrar otras facetas que el pensamiento más estricto no puede. Otro debate. Lo que pasa es que con la ciencia es muy irreverente, porque Heidegger está diciendo que no piensa quién se supone que en tanto sujeto, en tanto actor, tiene como rasgo, tiene como propósito la construcción del pensamiento. Primera cuestión, ¿no? ¡Qué fuerte! Además, uno no encuentra en la filosofía, digamos, frases que sean tan contundentes y que vayan tan en contra del sentido común. Porque esa es la segunda cuestión. Es una frase que además de provocativa, provoca nuestro sentido común. No hace falta estudiar filosofía ni ciencia para saber que la ciencia piensa. No estamos diciendo que sería más discutible, y Heidegger lo trabaja también, ¿eh? Los animales no piensan. Me encanta ese debate, ¿no? Siempre vos lo das por supuesto, decís, bueno, la diferencia entre el ser humano y el animal es que los animales no piensan. Siempre hay un alumno que levanta la mano y dice, mi perro piensa. ¿No? Acá ya levantó la mano. Pero es obvio. Y lo que entras a discutir ahí, en realidad, ¿y por qué tu perro piensa? Y porque le digo al perro buen día y hace... Entonces vos decís como que hay una devolución y no es simplemente una reacción instintiva. Vale. Ahora, no es solo una reacción instintiva, sino que parece que el animal, en este caso el perro, igual el perro es una de las miles de miles de miles de especies animales. La cucaracha, piensa. El perro sí, la cucaracha no, ¿por qué? Porque a la cucaracha le decís buen día, no te haces... O sea que el pensamiento tiene que ver con homologar en la reacción animal algo parecido a la pelotudez que decís vos cuando decís buen día. Eso es lo que hace que seas... O sea, no estás diciendo que el animal piensa, estás diciendo que hay un prototipo del pensar que en realidad se asocia al humano y que el otro piensa en la medida en que piensa como vos. Porque los negros no piensan. Miren como votan. Perdón, fue pedagógico. Estaba regalada. Pero hay algo de eso, de pensar que entonces hay una forma hegemónica del pensamiento. Saquen negros, pongan niños. Lo mismo. Y los chicos, si no, o sea, tienen que desarrollar el pensamiento. Esa idea evolutiva de desarrollar el pensamiento supone que hay una forma de pensar hegemónica. Más que hegemónica, pues si digo hegemónica ya estoy mostrando que hay una instancia de poder. Sino una forma de pensar más verdadera, más esencial a lo humano. O sea, de tentatoria, de la genética, entre comillas, del verdadero modo del pensar humano. Que alguien represente, que todo el mundo debe de algún modo después llegar o alcanzar. Si sos niño, bueno, vas a tener que desarrollar. Si sos de otra cultura, vas a tener que aprender. No se olviden que cuando el iluminismo en el siglo XVIII pega esta gran revolución muy importante de cierto igualitarismo humano, en el sentido de que se postula que todos los seres humanos, blancos, negros, amarillos, rojos, tenemos la misma capacidad de pensar. Lo que el iluminismo postula no es que los negros no piensan, es que necesitan educación. Que no sé qué es peor, ¿no? Porque es como postular que esa forma de pensar es una forma carente. Y que lo que necesitan es acercarse. Bueno, con los animales, y no es casual el ejemplo, porque fíjense que en la mayoría de las discriminaciones etnocéntricas, al otro carente de pensamiento se lo asocia con los animales, que siempre tiene esa característica de lo rústico, lo primitivo, de un pensamiento, es muy loco, ¿no?, de un pensamiento llano, como más arraigado a la tierra, ¿no? A la necesidad rápida, el famoso del pancho y la coca, que es que ir por dos cosas ya está. Es como el perro, le tirás dos huesos y va. O sea, no hay sofisticación, ¿no? Como si el dólar no fuese un pancho y una coca, pero un poco más sofisticado, en definitiva. Todo el mundo sale corriendo igual. Pero, claro, esa idea de homologar la carencia a lo animal, muestra también una idea de que los animales, en su forma de pensar, se supone que se tienen una forma de pensar, son carentes. Nada, me colgué con esto, porque digo, cuando uno cuestiona, vieron que el pensamiento se asocia a lo complejo, a la sofisticación. Qué loco, ¿no?, pero el sentimiento, que no. O sea, no es nada más sofisticado, complejo, ambiguo, insoportable. Me acabo de dar el micrófono en el diente. Pero fue el inconsciente de una. Que el sentimiento. Lo creé más simple, ¿no?, esa diferencia entre lo simple y lo complejo. Yo creo que en el medio de ahí, perdón que tire tantas juntas, pero en el medio de ahí está el lenguaje. Que justamente es constitutivo del pensamiento y la sofisticación está en el lenguaje, para mí no en el pensamiento. Entonces, el sentimiento puede como, tipo, bueno, no necesito el lenguaje. Voy y te abrazo ya. Y listo, parece simple, como si fuese simple abrazar. Y no hubiese sofisticación. Pero decía como paradoja, como que de repente vemos como algo negativo la ausencia de pensamiento, de sofisticación en el pensamiento. Decimos, el pensamiento tiene que ser sofisticado, en cambio mirá esta gente más rústica, más primitiva, a la que constituimos así como carentes, ¿no?, y discriminamos. Y sin embargo, de acuerdo a donde nos convenga, también visualizamos como algo positivo, justamente, un pensamiento más simple. O sea, somos partidarios del pensamiento complejo cuando nos conviene. Y si no, lo visualizamos como algo positivo, el ser como más reduccionistas en ciertas clasificaciones, no darle vueltas a las cosas. Ser humano tiene sus cabilaciones, ¿no? Siempre es acomodaticio para mí. Siempre vamos acomodando las cosas en función de lo que en cada momento nos resulte mejor. Tiré por ahí la palabra etnocentrismo. Esa es una palabra que es importante que la manejemos, porque está detrás de todo esto. Etnocentrismo. Obviamente está etnia ahí, pero lo interesante de este concepto, pensar más al etno como cultura, ¿no?, como conjunto de costumbres o de valores. El etnocentrismo es, en principio, lo que se supone, lo que ustedes saben que es, que es tipo juzgar al otro desde los valores de mi etnia, de mi cultura. O sea, juzgo al otro, al de otra cultura, y digo, está bien o está mal lo que hace, desde los parámetros que hacen a mi cultura. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que cuando yo juzgo al otro, estoy suponiendo que los parámetros de mi cultura, desde los cuales, obvio, la cultura del otro no me va a cerrar, no son parámetros diferentes a los del otro, sino que los míos son los verdaderos. Los normales, los únicos. O sea, no sólo el etnocentrismo es una actitud de discriminación, porque juzgás al otro desde tus propios parámetros, sin poder conectar con la otredad del otro, sino que además, lo peor no es eso. Lo peor es que en ese juicio al otro, vos creés que tu propia forma de pensar no es que es propia, sino la verdadera. Eso es lo peor del etnocentrismo, porque está bien que uno juzgue al otro con los parámetros de uno, en todo caso de eso se trata la democracia, yo qué sé, de eso se trata la diferencia. Hay cosas del otro que no me cierran. El tema es si yo creo que lo que del otro no me cierra, no es que no me cierra, sino que no cierra porque el otro es un imbécil. Pero es un imbécil porque yo soy un capo. En cambio, si entendemos que todos en el fondo somos imbéciles, la relación con los otros se aliviana un poco, aunque no me cierre el otro, incluso aunque no me cierre, no importa, pero porque yo ya me coloco en otro lugar. Entonces, si no hay una verdad, probablemente esa diferencia, y obviamente no la tengo yo porque no la hay, ahí el etnocentrismo no solo se disuelve, sino que puedo empezar a recibir información de ese otro que al principio no me cerraba y que por ahí me tira alguna que me mueve. El etnocentrismo es un gran mal de época, pero que tiene que ver con cualquier cosa. Todo el tema de la grieta tiene que ver con esto. Porque no es que uno dice, bueno, son dos modelos distintos que tenemos. No, el mío no es un modelo distinto, el mío es el verdadero. Y el otro viene a, digamos, jamás se constituye al otro en una identidad real. Y esta es la paradoja de la democracia. La democracia se construye, no con el que piensa igual, con el que piensa distinto. Si no, no hay democracia. O sea, aunque nos perturbe, la democracia se construye porque nadie tiene la verdad, no porque todos la tenemos. Pero es como, eso duele, porque uno dice, no, es como democracia y verdad, parecería que van de la mano. Para mí es exactamente al revés. Bueno, volvamos al animal. ¿Piensan o no piensan los animales? Claro, la discusión es la misma. ¿A qué llamamos pensar? Bueno, evidentemente para ninguno de nosotros con cierta base progre mínima que podamos tener aceptaríamos que otro ser humano de otra cultura que piensa diferente a nosotros podríamos decir que no piensan. o sea, no da y aunque lo pensemos nosotros no lo diríamos públicamente. ¿No? No solo por soberbio, sino porque, bueno, hay igual mucho, ¿no? Yo tuve un profesor llamado Adolfo Carpio. Por ahí lo conocen, por su manual famoso Principios de filosofía. Lo tuve en 1880 y... pico. Ah, no, en 1880. Pero yo vivo el fin del siglo pasado como si fuese... A mí me dicen ¿cuándo empezaste la carrera? Y a fin del año pasado, del siglo pasado y se me viene... Claro, Roca. Aparte fui al colegio Bartolomé Mitre que queda acá a la vuelta. Mitre, Roca, se me viene todo... Bueno, nada. Carpio, cuando yo cursé con él tenía 80 y largos. Y, bueno, se decían muchas cosas de él. Fue el director de la carrera de filosofía en la época de la dictadura. Hermoso cargo. Y se decía que era misógino, ¿no? Fuertemente, que el tipo decía permanentemente que las mujeres no les daba el bocho para hacer filosofía. Yo me acuerdo que decía que nadie puede decir eso. Aparte, si lo piensa, no lo va a decir abiertamente. Estuve en la clase en que lo dijo. ¿Viste cuando decís yo estuve ahí? O sea, no hay manera de que me digan no. Hay una famosa anécdota de Carpio, que Carpio tomaba examen. Esta sí es famosa y no la vi, ¿no? Y ahora vamos a ver este término porque es muy heideggeriano, Carpio era heideggeriano. Una de las palabras claves del pensamiento de Heidegger es la palabra ente. De donde viene entidad. Ente es una derivación del griego que significa todo lo que es. Lo que es. Ente. Como amante viene de amar, ente viene de ser. Ente, lo que está siendo. Entonces, ¿qué es un ente? Cualquier cosa. Todo lo que sea es un ente. Con lo cual, todo es un ente. Eso que es una pelotudez cuesta una clase. Ente. Que todo sea un ente significa que este papel es un ente, que el aire es un ente, que de todo lo que se predique la posibilidad de ser es un ente. Entonces, se contaba que una vez Carpio le preguntó a una alumna como para joderla si los entes volaban y que la chica dijo no. Y entonces Carpio le agarró la libreta, le puso un nudo y le dijo mire cómo vuelan los entes. Y le tiró la libreta. Esa era muy famosa anécdota de alguien que quiere de algún modo hacerle el mal al otro y corrió siempre. Esa no la viví. Se las conté porque siempre me resultó un poco simpático. Agresivo, pero simpático. Pero lo de decir que las mujeres no pensan, lo escuché. Una amiga mía que dejó la carrera, imagina, de lo fuerte que fue en una clase que no hizo otra cosa que discutirle toda una interpretación que hacía él y yo me acuerdo que decía pareja. Era como basta. Y a ella se le jugaba como todo, su vocación, lo que sea. y el chabón lo cortó diciendo lo que pasa es que ustedes las mujeres no alcanzan el grado de profundidad filosófica porque la mente, claro, la mente de la mujer está distorsionada distorsionada por otros aspectos, por ejemplo, no sé, el afecto, viste que siempre en Occidente a la mujer se la despoja de cierta profundidad mental o reflexiva o de pensamiento en virtud de su supuesta naturalidad maternal donde obviamente ni en pedo, imagínense, Carpio iba a preguntarse si ser madre es natural o cultural que ya le hubiese dado ¿no? un ataque. Nada, un facho básicamente y la cortó en seco pero digo que esto que ahora a todos nos suena una locura ¿sí? O sea, la mujer vota en la Argentina a partir de la reforma de la Constitución del 49 eso significa que se consideraba que no le daba la cabeza para votar porque se iba a elegir iba a elegir mal o sea condicionada por su carácter de mujer que distorsionaba un pensamiento bien hecho es demasiado emocional la mujer entonces se le distorsiona es como los negros ¿no? de nuevo o sea hay algo ahí en vez del pancho y la coca es el mimo y el bebé que hace que uno o el afecto ¿no? fíjense que siempre que hay una necesidad de ir ahí en contra estoy pensando en líderes de la política femenina de todos los partidos siempre está puesto ahí ¿no? el cuestionamiento o está loca o es viuda o es este o se cree santa o sea pero siempre tiene que haber un elemento que la despoje y de los partidos que sean que se la despoje de la digamos del uso correcto de la razón ¿por qué? porque el varón usa correctamente la razón o el adulto usa correctamente la razón o el blanco o en esa relación entre racionalidad normalidad y ética el heteronormativo o el sano ¿qué mierda será ¿no? el uso sano o insano de la razón y depende digamos cual sea en todo caso de la esfera hay todo otro elemento con el que no me quiero meter aunque está ahí tocado de costado que es la relación entre pensar y enfermedad o salud ¿no? ese también debate ¿por qué digo esto? y cierro esta primera parte ¿con qué pensamos? esa es como la pregunta ¿no? este insoportable ¿con qué pensamos? con el cuerpo con la mente que la mente no es cuerpo es tan insoportable pensar que pensar es una actividad corporal que tuvimos que inventar ese mito fascinante hermoso y al mismo tiempo tanino que es la metáfora del alma para no terminar de aceptar que pensamos con el cerebro y que el cerebro es una mierda que tenemos adentro del cráneo que no es más que un órgano un mu no es un músculo pero pero quiero decir un órgano y que así como con nuestro cerebro pensamos y como y con nuestro pensamiento construimos esta sala acá en el cómics el hornero que también tiene cerebro con su funcionamiento cerebral construyó un nudo y si el hornero tuviese manos piernas un cuerpo y proporciones pertinentes probablemente ese nido se parecería muchísimo al cómics o mejor incluso que al cómics digo el nido es al hornero lo que un edificio es el ser humano porque el hornero tiene cerebro y entonces pensar ya empieza a pasar por otro lado donde no lo puedo ¿sí? no es tan simple parece una boludez los seres humanos piensan los animales no para ahí o sea cuanto más algo parece una boludez más me interesa poner el dedo porque yo lo único de lo que puedo dar a fe es dos cosas que el ser humano habla y que el hornero haga piripipi no sé como pían pero como es el sonido que además puedo dar fe de esa diferencia hasta ahí porque emite sonido el hornero y el ser humano emite sonido para un hornero que escucha al ser humano hablar probablemente escuche el mismo ruido sin sentido que escuchamos nosotros cuando escuchamos a los perros ladrados en el fondo el lenguaje tiene un aspecto material tiene un porte natural que es la voz sonido es como cuando uno escucha no sé a un dos chinos hablando y escucha es como una canción es sonido es como sonido de la naturaleza voz que surge de acá del mismo modo que surge de cualquier otro ser vivo que emite un sonido o sea que la diferencia es el lenguaje pero ¿qué más? la segunda diferencia y es la clave de toda la clase la segunda diferencia es que los perros emitiendo ese sonido parecido al nuestro pero que no comprendemos y no sabemos ¿viste? la típica que vos pensás la típica de las películas que los perros hablan entre sí que empiezan guau 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 y esas películas que está toda la ciudad guau guau guando y va circulando la noticia de que se perdió no sé quién ¿vieron la película La isla de los perros? me trabé pero tienen que ver esa película increíble de Wes Anderson que se llama es la última de Wes Anderson que se llama La isla de los perros donde un presidente iba a ser un chiste pero no un presidente echa a todos los perros y los manda a una isla los inculpa a los perros de los grandes males del país y los echa a todos a una isla y uno de los chicos que pierde a su perro decide ir a la isla a recuperarlo ¿no? es muy es en anime dibujos animados impresionante digo para poder entender esta diferencia del lenguaje si hace o no hace a la diferencia con lo humano parecería o sea realmente los límites entre el lenguaje humano y el lenguaje no humano lo damos tan por supuesto gente lo damos tan por supuesto hurgas un poco y se te caen todos los límites el segundo elemento me quedé con eso que les decía que rápidamente decimos es que el pensamiento humano produce efectos mientras que el de los animales no o sea el pensamiento humano creó el ibuprofeno que me tomé para poder dar esta clase o este micrófono o un montón de elementos técnicos que nos rodean que uno encuentra claramente como causa de todo lo que hay la acción del pensamiento humano ahora el pensamiento de los perros ¿qué hizo? y uno dice y no nada y de ¿no? no dice y no nada porque si en vez de ¿no? me quedé con el estaba pensando en el planeta de los simbios gran película pero sin llegar a cuestiones así futuristas digo uno rápidamente dice ¿ves la diferencia? a ver dos cosas una la diferencia está en donde entonces ¿es la eficiencia? bueno discutamos que es la eficiencia el pensamiento humano puede crear un ibuprofeno y el pensamiento canino no ok el ibuprofeno nos acerca más a la verdad no o sea no me saca la fiebre ok te aleja de la verdad porque vos naciste con fiebre digo ojo que uno asocia rápidamente la ciencia y el pensamiento a la verdad y yo quiero cuestionar como mínimo que es la verdad tal vez pensar y tal vez el desarrollo de la ciencia lo único que ha hecho con el ser humano es alejarlo de la vida eso nos puede hacer más felices puede ser nos puede hacer vivir más puede ser lo que quieran ahora otra cosa es hablar de lo verdadero porque incluso se supone si uno asocia la verdad a cierta naturaleza originaria que todo lo que fuimos interviniendo en la naturaleza es en contra de la naturaleza o por lo menos para distorsionarla de hecho gran parte del pensamiento oriental no uruguayo oriental malísimo bueno del pensamiento oriental es querés llegar a la verdad deja de pensar salí del pensar para llegar a la verdad hay una tribu hay un epistemólogo paso a presentar el término epistemología vendría a ser algo así como la filosofía pensando en la ciencia la filosofía pensando en el conocimiento episteme es en griego conocimiento hay un epistemólogo o sea un filósofo que se dedica al análisis de la ciencia que no muy interesante el chabón pero no es del mainstream digamos de los no oficiales llamado Paul Feyerabend tiene un libro impresionante que se llama teoría anarquista contra el método se llama contra el método teoría anarquista del conocimiento pero tiene otro libro que se llama adiós a la razón donde cuenta la historia de la cosmogonía de los indios opi donde cuentan que todas las especies animales convivían armónicamente en el bosque cada uno con su diferencia con conflictos pero pudiendo convivir entre sí pero había una especie animal que era insoportable soberbia molesta se creía la única y jodía a todo el mundo adivinen cuál el ser humano y entonces se juntaron todos los dioses y todas las especies animales para ver qué hacían con este animal molesto hicieron juicio y decidieron que era culpable de perturbar permanentemente la armonía natural ¿saben cuál fue la condena para el ser humano? la condena por joder fue que le dieron al ser humano la razón la capacidad de pensar o sea castigaron al ser humano a pensar miren en la cosmología opi pensar es un castigo en la cosmología opi pensar es disruptivo en el mal sentido ¿no? hay algo de eso en la Biblia también aunque después el pensamiento teológico fue para otro lado pero Dios le prohíbe a Dan y Eva justamente el acceso al árbol del conocimiento y estos dos boludos van y van ahí ¿no? digamos de algún modo se apropian de la razón y al apropiarse de la razón no es que la pierdan o sea cuando Eva come la manzana y a Dan también ¿no? y los dos le pegan el mordisco y comen el fruto prohibido ven ¿qué ven? la verdad o sea piensan razonan demás Dios cuando los puso en el Edén les dijo estate acá están todos retranca enajenados pero tranca cuando comen la manzana aumentan su capacidad o conectiva diremos y cagaron porque vieron lo que no había que ver con lo cual fueron arrojados a este mundo pero con esa conciencia esa conciencia tiene un solo nombre nacimos para morir por culpa de estos dos boludos que comieron la manzana porque si no estaríamos en el en el paraíso todavía como no la muerde y que hace ella no pega el mordisco bueno la salvamos igual el castigo es terrible para ambos dos y el castigo a Eva es peor que al la verdad porque para los dos castigos son una mierda pero el castigo de Eva es el castigo de la sujeción que es no solo parirás con dolor que tipo es obvio que voy a parir con dolor ¿no? ¿cuál es el castigo? o sea sale una criatura de adentro de mi vagina ¿cómo cómo no va a doler el castigo? podrían haber inventado se ve que dolía mucho en esa época igual pero vieron que las narrativas tienen que ver con lo que pasaba en ese momento el desearás a tu varón más él te dominará dice es el castigo más rutilante el varón son dos boludeces tipo te ganarás el pan con el sudor de tu freda y ya se acabó ahí pero la mujer viene esto ya que es de una sujeción digamos que todavía imagínense bueno si uno escuchaba algunas de las argumentaciones se cumplió un año ¿no? del rechazo a la ley del aborto digamos todavía esas narrativas siguen con una vigencia increíble en gran parte no sé de la población creo que sí pero sí seguro de nuestros senadores hay argumentos ahí muy fuertes de ese tenor bueno la ciencia no piensa vemos todo lo que habilita esta frase y entonces me quiero concentrar en que si no piensa preguntarme entonces ¿qué hace? ¿no? porque estamos viendo la cuestión negativa ¿nos podemos quedar con eso? ¿solo con la cuestión negativa? evidentemente no es obvio que hay un yaite hay una trampita hay algo en lo que está diciendo Heidegger que tenemos que entender a qué apunta para eso también hay que entender un poco la filosofía de Heidegger pero antes de llegar ahí les presento un poco el panorama en relación a la frase Heidegger escribe esta frase en las primeras páginas de un texto cuyo título es ¿qué significa pensar? el texto es de 1951 ¿qué significa pensar? y obviamente cuando dice que la ciencia no piensa no es que está rebajando a la ciencia de una característica sino que está haciendo lo que se llama comúnmente una distinción de ámbitos lo que Heidegger nos quiere mostrar es que lo propio de la ciencia no es uno de los distintos modos en que se despliega el pensamiento que es el pensamiento filosófico la frase es mentirosa debería decir la ciencia no piensa filosóficamente la ciencia no piensa en una de las distintas definiciones o interpretaciones o versiones que podamos dar del pensamiento la ciencia sí piensa dentro del lenguaje o del pensamiento propio de la ciencia pero que es una de las formas de pensar que no es la única digo lo primero que está haciendo acá Heidegger es dar un paso en un lugar bastante conflictivo es que en general nosotros no distinguimos distintas formas de pensar creemos que pensar es siempre lo único ahora hay formas de pensar muy distintas yo para venir hoy acá pensé ¿qué pensé? ¿cuánto tarda el subtenso? ¿qué más pensé? ¿a qué hora me convenía a tomarlo? eso se llama un pensamiento lógico-calculatorio me tomo el subten en la estación Rosas tarda más o menos 16, 17 minutos hasta la estación Carlos Gardel desde mi casa en la estación Rosas tengo que terminar 12 cuadras mejor me tomo un taxi porque hace frío no tengo cambio ¿qué mierda? ¿para qué le di todo el cambio al Uber hoy a la mañana? ¿está mal tomar Uber? bueno pero no me importa todos pensamientos vas haciendo pensamientos derivativos y llegás a una conclusión la conclusión es me convenía tomar el subten a las 18 30 porque además quería llegar un rato antes para probar el sonido pensé eso de pensamiento filosófico no tiene un soto no tiene nada no hay nada de filosofía en eso lo único que hay de filosofía es cuando dije está mal tomar el Uber y hasta ahí y hasta ahí es un pensamiento ético pero no deja de ser también más ligado a que todo el mundo dice o al mandato social ahora si yo estoy explicando todo esto y mientras explico todo esto estoy cuestionando me a mí mismo diciendo ¿qué estoy haciendo acá? pensando y explicando todo esto cuando al mismo tiempo me doy cuenta que no entiendo cuál es el sentido para qué estoy acá porque es por este lado qué sentido tiene estar dos horas hablando de esto por qué se me juega algo de mi existencia al tener que dar una clase es un trabajo por qué tiene que trabajar el ser humano por qué trabajar tiene que ver con un intercambio por qué no puedo estar si tengo gripe tirado porque tengo que hacer cosas ¿qué es hacer? ¿a quién mierda se le ocurrió que haya que hacer? ¿por qué no puedo estar sin hacer nada toda la vida? ¿por qué la vida duele? ¿por qué vino con dolor esto? ¿quién inventó el dolor? ¿quién fue el hijo de Remí puta que inventó el dolor? ni Dios bueno Dios se crucificó a sí mismo o sea que ahí se te fue el susto empezás a asociar cuestionás asociás no es pensamiento productivo no es pensamiento calculatorio es una manera de pensar diferente digo hay formas de pensar muy diferentes yo puedo estar ahora pensando que tengo menos voz que siempre entonces tengo que cuidar un poco la voz y voy pensando cuánto me conviene gritar o no mientras hablo es pensamiento cotidiano estoy teniendo calor me sigo sacando ropa ¿hasta cuánta ropa me puedo sacar? ¿cómo pensarías? nada pensamiento cotidiano puedo pasar a un estadio mayor un pensamiento más técnico más científico incluso siquiera técnico científico que tiene que ver con que bueno paremos esto acá a ver ¿qué es la gripe? ¿qué es la gripe? ¿por qué me agarré gripe dos meses después? ¿por qué no me que la ve la vacuna contra la gripe? ¿pero qué es la gripe? a ver ¿no? entonces googleo gripe enfermedad aparece la explicación científica acerca acerca de lo que es la gripe es fácil ¿alguien sabe? no tengo la más puta idea de lo que es la gripe ¿qué es? ¿es viral? bien ¿qué es un virus? dicen que los biólogos cuando les preguntan en el fondo fondo ¿qué es un virus? no tienen la más puta idea que dicen un virus es un virus pero es cierto que hay un montón de explicaciones que la ciencia da que tienen un objetivo que es explicar explicar ¿es igual? como diría Minguito ¿es igual? ¿pensar y explicar? parecería como mínimo explicar es una de las formas de pensar pero es lo mismo nosotros lo damos como como sinólogos es lo mismo o sea me explican lo que es la gripe entiendo lo que es la gripe leo un manual donde se me explica lo que es la gripe otra pregunta nada que ver otra forma de pensar no es qué es la gripe o cómo actúa la gripe o cómo curarme de la gripe sino otra forma de pensar es ¿por qué? ¿por qué así? no, pero la gripe te lo explica el manual no importa ¿por qué vinimos con gripe? ¿por qué así? no hay ciencia que explique por qué vinimos con gripe o con enfermedades o dentro de un esquema o dispositivo ontológico que establezca el binario salud-enfermedad o nacimiento o muerte pará boludo o sea es muy fácil ¿por qué se da la muerte? ¿por qué nacemos? la ciencia te explica por qué nacemos yo entiendo que la ciencia explica cómo funciona la reproducción hasta hoy por lo menos ahora ¿por qué vinimos así? ¿por qué así? con esa forma de nacer del reproducirse yo entiendo cómo funciona la reproducción y entiendo qué significa nacer digo podríamos haber sido de otro modo pero fuimos así naciendo con el hecho de nacer como constitutivo de lo que somos ¿por qué? ¿por qué tres dimensiones y no mil? ¿por qué esta forma y no otra? ¿por qué hay formas boludo? ¿por qué hay formas? y colores y dimensiones y volúmenes y espacio ¿qué mierda? o sea y distancia y diferencia y y sonido la ciencia es un límite la ciencia no piensa opera actúa y explica funciona no piensa no es que no piensa no le importa no tiene que pensar o sea yo no quiero yo cuando voy al médico no quiero que me explique por qué el ser humano vino con la gripe y no de otro modo quiero que me la saque que me la resuelva la ciencia explica resuelve genera técnicamente las condiciones del buen funcionamiento del fenómeno que sea no va al fondo es más no tiene que ir al fondo eso dice Heidegger en el texto no es un boludo Heidegger Heidegger dice es más a veces confundimos los ámbitos le exigimos a la ciencia que haga filosofía o a la filosofía que haga ciencia y la cagamos la filosofía no tiene que alcanzar certezas ni explicar cómo funcionan las cosas la filosofía tiene que perturbar la filosofía tiene que ir con el pensamiento a la frontera y hacer la mierda uno tiene que sentir zozobra cuando hace filosofía bueno pero nunca me voy a curar de una gripe sí ante el médico ahora no le pidas al médico que haga filosofía y no le pidas a la filosofía que te cure y que digamos cuando llegas con una angustia existencial venga a la filosofía y te dé una receta porque las angustias existenciales no se curan porque llegas a las angustias existenciales haciendo filosofía no le exijas después a la filosofía que resuelva una angustia existencial como si fuera una patología en filosofía no hay patologías o todo es patológico digamos pero no es otro esquema es otro propósito la filosofía no calma molesta nos sacan de la calma la ciencia calma ¿sí? para eso está para eso está yo quiero subir a un avión y no preguntarme por qué hay aviones porque no subo y cómo es boludo que empieza y hacen y yo veo los bultos que suben al avión y el coso está arriba yo estuve un año y medio viajaba solo en avión empastillado era imposible soportar había un ¿quién era? un jugador de fútbol entonces subía a un avión y un pego el Vichy Borghi ¿se acuerdan del Vichy Borghi? ¿sí o no? no bueno el Vichy Borghi fue técnico de Boca en un momento o sea tenían que dormirlo pero tipo sin que él sepa ¿entendés? y lo metían así en una bolsa en el avión porque el chabón no subía en el pego lo que quiero decir es hay una famosa frase o teoría que se la adjudicamos a un pensador árabe llamado Averroes Averroes medievalista español árabe participó de un debate en su época muy hermoso un debate medieval los debates medievales son a mí los que más me interesan de la filosofía fascinantes que era el debate sobre la relación entre fe y razón un debate que duró muchos siglos donde el tema era ¿cuál de las dos era prioritaria a cuál? vos tenías vos tenías la postura que decía que la razón tenía que acomodarse a la fe la típica postura religiosa como que la fe establece las premisas de la verdad y la razón explica típicos filósofos religiosos que de algún modo le dan lugar a la racionalidad en la medida en que explica lo que por fe creemos y así hay un filósofo que es San Agustín que dice que pone la razón siempre entonces detrás de la fe explicándola bueno cada uno va tomando su postura y a ver Rodés era como medio desgustivo él lo que establece es lo que se llama miren que loco el término porque en política se usa mucho que es la teoría de la doble verdad nosotros solemos hablar nada que ver pero parecido de la doble vara que es un mismo hecho juzgado desde parámetros distintos ¿qué dice la teoría de la doble verdad? ¿conocen la frase al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿qué significa? significa no analices con parámetros de la fe lo que corresponde al campo de la razón y no analizas lo que corresponde al campo de la razón o al revés con parámetros de la fe o sea si vos vas a analizar los relatos bíblicos con la razón no tiene sentido porque estás aplicando razón a la que aquello que por naturaleza tiene otro objetivo el relato bíblico está basado en un acto de fe si le aplicas la razón no tiene sentido Jesús resucitó y no tiene sentido vos ponés a un médico a analizar digamos qué tipo de órgano son las espaldas de los ángeles y está difícil porque los ángeles tienen espalda o no tienen espalda y viene viste no sé cormillot qué puede decir si es médico si es médico qué puede decir estás cruzando ámbitos es más lo que decía Barroes es distinguamos ya tiene digamos cuál es el objetivo de la Biblia hablar de la verdad o es un libro más bien moral un libro ético como distinguir esto de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esta teoría de la doble verdad lo que busca es no cruzar justamente para otros paradigmas o sea no puedo ir con el telescopio a observar si lo que la Biblia dice acerca del universo es verdad o no porque en la Biblia digamos es un libro que no habla de eso y lo está escrito desde ese lugar bueno es una forma de etnocentrismo este cruce bueno del mismo modo metámonos con filosofía o ciencia un poco lo que está acá diciéndonos Heidegger es no vayamos con los parámetros de la ciencia a exigirle a la filosofía una respuesta última la ciencia busca explicar para que la cosa funcione Heidegger dice algo también provocativo que es la ciencia trabaja el cómo la filosofía trabaja el qué ahora el qué es un agujero nunca terminás de alcanzar o de comprender la queidad de qué la queidad de algo la pregunta por el qué es la pregunta por qué la pregunta por qué no tiene respuesta última y la ciencia se pregunta por el qué pero responde por el cómo o sea por qué nos tenemos que morir porque el cuerpo humano a partir de cierta edad las células que se reproducen lo hacen en menor medida que no está bien yo entiendo cómo funciona el cuerpo humano pero por qué por qué vino así no porque la evolución de las especies yo entiendo esa teoría este libro porque así hay evolución porque evolución porque este camino hay millones de millones de millones de millones de alternativas y fuimos por una ¿por qué? o sea el por qué del por qué del por qué del por qué lo que alcanza es un abismo un agujero dice Heidegger en el fondo dice así buscando el fundamento último de todo me encuentro con que el fundamento último de todo es lo infundado traducido en el fondo no hay más en el fondo el desfonde llegué al fondo a la estructura a la estructura primaria de las cosas y con lo que me encontré es con un abismo pensar dice Heidegger siempre en práctica abismal pero esa práctica abismal y claro no te explica está mal que no explique no lo que está mal es creer que la filosofía te va a resolver un problema la filosofía no resuelve el problema no está hecha para eso los crea los provoca la filosofía problematiza ahí tienen otra otra diferencia la ciencia busca resolver problemas encuentra un problema y busca su resolución la filosofía parte de las resoluciones existentes o sea de la certeza que hay hoy circulando en nuestra realidad y lo que busca es al revés problematizarlas no se hace preguntas para encontrar respuestas se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas aquellas respuestas que hoy funcionan en la ciencia de nuestro tiempo como sentido común pero en el sentido del sentido común científico el sentido común científico también es hegemónico o sea una gripe está explicada por un modelo médico y los modelos médicos también cambian con el tiempo pero no deja de haber en la ciencia una pretensión de alcanzar una verdad esa pretensión por suerte nunca es alcanzada definitivamente y eso es lo que motiva que la ciencia esté en permanente transformación ahora la filosofía busca lo mismo yo creo que ahí es donde se cruzan los esquemas la filosofía tiene otro objetivo el pensamiento filosófico y repito que la frase en Heidegger tiene que ver con eso con que cuando él usa el verbo pensar lo está asociando al pensar filosófico el pensar meditativo el pensar filosófico diferenciado del pensamiento calculatorio lógico estratégico que tiene más bien un objetivo más productivo la filosofía es más bien improductivo si el pensamiento científico es utilitario el pensamiento filosófico inutiliza todo lo que se supone que funciona bien pero tal y más a mí siempre me corre la pregunta es tipo ustedes piensan de más es menos ¿me acuerdo? no me olvido más una charla que di una vez una charla que di sobre la amistad estaba buenísima para mí y que es un amigo y por qué mierda necesitamos amigos y se te ponés a pensar a fondo la amistad no existe son siempre intereses o sea decir que en realidad te das o te entregas por el otro que la amistad es algo incondicional y desinteresado y me viene burlazo un poco no hay nada desinteresado ni nada incondicional en lo que haces entonces terminaba como demostrando que en realidad no tenemos amigos sin intereses y que eso no está mal tampoco pero yo qué sé bla 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 y que se trata y uno se enoja y yo me dice esto esto es el pedo o sea yo tengo amigos ¿ves? me gusta el grupo de whatsapp y nos juntamos y vamos a comer un asado boludo y yo le decía bueno pero la vaca que me daban cuando van a comer el asado la consideran a mirar porque están compartiendo algo ¿para qué? no es menos ¿y saben qué? tiene razón tiene razón si uno se pregunta 24 horas por día todo nos da un paso imagínense estoy acá tengo sensación de que me estoy meando y empiezo a preguntarme ¿por qué tengo sensación? ¿por qué una sensación de algo que necesita drenar? ¿qué es drenar? ¿por qué? y después te vas tipo ¿y por qué no podés pelar y me arden lo que ves? porque la construcción cultural de la intimidad hace que comer pueda ser en público pero cagar no ¿por qué? no porque cagar es un asco y comer ¿vos viste alguien comiendo? y empieza o sea yo vi gente cagando mucho más postre estéticamente más adecuada por decir así mientras estás en eso te veaste porque la idea era no estoy viendo chau se les acabó ¿qué haces? ¿no pensás? gente esto funciona porque no pensamos la ciencia no piensa el ser humano tampoco no pensamos no pensamos yo sin pensar demasiado les digo todo lo que ya o sea ya hubiera ido de mi casa ya hubiese renunciado a todo ya ni siquiera ah te hubieras matado ni siquiera porque hubiese sido ya todo un acontecimiento es insoportable llevar el pensamiento a fondo entonces ustedes son usados porque vienen dos horas por semana a pensar un poco por demás ¿no? pero imagínense esta actividad 24 horas por semana 24 horas por día te volvís un tarado te quedás así o más vivís todo ta 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 ahora esa capacidad la tenemos la tenemos nos damos cuenta es más miren que loco en que comillas la radicalización lúcida de la conciencia plena se llama locura que significa sin embargo ausencia de razón es que comillas el loco es el que no piensa o el que piensa de más ¿no? pero eso muestra las claras que después compramos una idea de que estamos pensando cuando en realidad se están jugando otras cosas cuando cuando Heidegger dice la ciencia no piensa dice algo más también esto alguno se debe acordar en algún libro de filosofía básico dice que la filosofía es un saber sin supuestos mientras que la ciencia es un saber con supuestos ¿bien? quiero retomar esto cerrar lo que dejé al diario igual que es lo siguiente digo estás 24 horas haciéndote preguntas filosóficas y te vuelves un tarado ahora déjame que le diga lo contrario si en tus 24 horas no te hiciste una pregunta filosófica también se es un tarado vas a ir al baño cuando te estás mirando seguro también vas a poner el canal de televisión que tenés que mirar también vas a votar a quien tenés que votar o también vas a hacer las boludeces que exigen ninguno que tengas que hacer el pensar filosófico también nos lega o nos coloca en un lugar de apropiación de lo que se supone que es un pensamiento auténtico que conduce a alguna forma de libertad y uno podría en este esquema y acá sí se pone más intensa la cosa que la ciencia en definitiva tiene un acordonamiento que la filosofía no en esta especie de competencia la filosofía está todo el tiempo intentando transgredir los bordes la ciencia necesita de los bordes para después ser eficiente en su estructura hay un texto de Platón que se llama el teteto ahora vuelvo a esto que Platón cuenta una anécdota está buenísimo Platón cuenta saben que las obras de Platón son diálogos donde está Sócrates dialogando con sus alumnos y discutiendo con sus enemigos digamos y en el teteto está hablando con sus alumnos acerca del origen del conocimiento y en un momento le preguntan sobre la filosofía te-e-teto y le preguntan a Sócrates che Sócrates ¿quién fue el primer filósofo? ¿saben quién fue el primer filósofo? Tales Pales Pales de Mileto entonces Sócrates dice Tales ¿no? ¿por qué fue el primer filósofo? porque fue el primero que en realidad se conoce la historia es así fue el primero que se preguntó por el porqué de todas las cosas y no buscó responder desde el pensamiento mitológico eso es lo que corrió después como explicación y cuando se preguntó cuál fue el principio último de todas las cosas en vez de decir Zeus, Urano y la pindonga dijo el agua y es como que ah bueno buscó un elemento natural pensó la respuesta toda una discusión acerca de digamos si esa forma de preguntar y de responder detalles lo coloca en ese lugar para ser el primer filósofo si era más científico que el filósofo predijo un eclipse eso dicen de él nadie sabe si Tales existió no quedó nada escrito de él pero bueno Aristóteles y Platón hablaban de él la mayoría de las cosas que sabemos sobre los filósofos presocráticos la sabemos por mención de Platón y de Aristóteles y entonces predijo un eclipse que ocurrió el 26 de mayo a las 15 y 32 minutos ¿sabían? por eso ese es el día de las simientes ese es el día de la filosofía porque se toma el momento en que ocurrió el eclipse bueno hay toda una discusión la típica ¿saben cuántos días de la filosofía hay? tipo 12 porque hay toda una discusión de cuál tiene que ser el día de la filosofía un insoportable la cuestión es que en el texto Sócrates cuenta la historia de Tales dice que Tales cuando empezó a descubrir la filosofía le cambió su comportamiento hoy diríamos enloqueció o sea tenía un comportamiento más similar al que tienen ustedes alguien que empieza a generar ciertos extrañimientos se supone ¿no? que ustedes después de venir a una clase de filosofía están pensando internamente cosas se corren de lo técnico de lo usual parece que Tales caminaba por la calle y todo le resultaba tipo raro lo que hasta hace dos minutos le resultaba una bolleda de repente es ¡ah! ¡ah! esto tiene colores ¿qué es un color? y se le pasaba dice famoso el texto de Platón mirando para arriba levantando la cabeza en vez de ir y resolver y se caían todos los pozos entonces en el pueblo lo apodan el idiota el primer filósofo viene con el mote de ser el idiota el idiota en griego tiene esta raíz que es una raíz que significa como privado como el que se mete para adentro el que veige lo privado y que para esa época era como un horror en vez de estar digamos en la cosa pública se metía demasiado para adentro por eso idiota no tenía la connotación que después tiene ahora miren lo que decía el relato que Tales por hacer filosofía no podía resolver lo más simple que es no caerse en un pozo ¿por qué? porque levantaba la cabeza la ciencia si levantase la cabeza no podría resolver lo más simple no lo más simple aquello para lo que está que es tapar pozos digo no hay que mezclar ahí objetivos la ciencia necesita ese borde che necesitamos alguien que tape pozos ok el que viene a tapar pozos el vocero no tiene que decir no tiene que levantar la cabeza porque no resuelve su tema yo no me podía preguntar hoy acerca del paso del tiempo la finitud la gripe y la muerte porque no me subía al subte y tenía que venir a dar la clase puedo mientras sin embargo dejo que mi cuerpo vaya y digamos me subo al subte y todo eso puedo ir haciéndome preguntas filosóficas conviven los aspectos pero ninguno puede copar al otro por decir así entonces ahora la diferencia acá si me sale lo gremial la diferencia la hace la filosofía en el sentido no diferencia como algo superior sino diferencia en el sentido de todo bien cada vez vas a tapar pozos de un modo mejor pero la pregunta es ¿por qué me habla la cosa de bien con pozos? y eso no te lo resuelve la ciencia la ciencia yo estoy convencido que va a resolver dentro muy poco la cuestión de la muerte o sea la muerte se resuelve perdón nosotros moriremos antes probablemente y estoy diciendo una guarangada porque no tengo ningún tipo de manera de fundamentarlo salvo un pensamiento inductivo que es ver cómo el desarrollo de la ciencia es categórico y pensar que la ciencia no va a encontrar la forma de desinhibir la mortalidad no me la creo es mucho más pertinente en tiempos de Whatsapp tiempos tecnológicos como los nuestros comparando la historia del desarrollo de la cultura humana donde no comparo hace dos mil años comparo hace doscientos hace doscientos no había electricidad doscientos hoy se cortó la luz y hay cartón pero más allá de eso es como nada el desarrollo acá junto científico tecnológico es de una velocidad y de una transformación que resulta realmente difícil pensar como si pasaba en otro tiempo que la muerte va a ser algo imposible de resolver yo creo que la muerte se va a resolver en algún momento como problema lo que pienso que en ese momento dejaremos de ser humanos ya montaremos otra cosa y ¿saben qué? surgirán otros problemas para mí hay un problema mayor que morir posta que es haber nacido porque ya morir me resulta insoportable ahora que de la nada haya surgido esto pero posta lo digo no este cuerpo yo entiendo cómo surgió el cuerpo mis viejos cogiendo una imagen hermosa en salir de la caverna que es uno de los shows que hacemos siempre cuento esta anécdota que es real que es que cuando yo tenía 18 años bueno iba a ser cuando era chico 18 es un pelotudo eso grande pero yo me hacía preguntas entonces yo no sé me había hecho la hipótesis de que si mis viejos cuando carrecharon y me concibieron a mí la habían pasado bien yo iba a salir bueno como que había una relación directa entre el orgasmo y la ética con el el hecho de salir buena gente entonces fui y les pregunté fue genial porque a mi viejo le dije vos te acordás cómo fue ustedes decidieron vamos a tener hijos te podés acordar de esa noche me acordás de mi hijo me decía yo qué sé lo más gracioso que le pregunté a mi vieja no se acordaba imagínate 18 años aparte quién se acuerda de lo que tuvimos hijos se acuerdan cuándo fue la relación sexual me acuerdo cuando nos enteramos que no sé mi pareja estaba embarazada la relación hay gente que sí se acuerda que fue como tipo un tiro y pum más un tiro no querido cómo no me voy a acordar y mi vieja se hizo como me dijo obvio que me acuerdo era como ella quería darse como obvio fue algo vos porque yo sé qué linda esas relaciones a veces uno tiene la sensación de que la ciencia lo que va descubriendo son zonas como más profundas y encontrando las iones que uno no ve es como esa es como la gran pregunta para mí si cuanto más vas focalizando y agudizando la capacidad de conocimiento de la ciencia encontrás más vínculo entre tonos o te das cuenta que todo es de pedo ¿entendés? como que tengo esa duda porque al final si me quedo con la biología de hoy que yo sé a quién soy fue absolutamente casual un esperma de mierda que pudo no haber sido y pudo haber sido otro que sin embargo ese día en condiciones X climas Y situaciones que después por algo a ver si tengo toda una historia que no importa que pude no haber nacido digamos todo de manera hiper azarosa ahora uno pretende y quiere esa pretensión ¿no? de calma casi farmacológica ir agudizando la mirada y decir no, no hay como causas de causas de causas de causas bueno el causalismo también es una forma de pensar bien dice nos metemos con Jair dice Jair que la forma de pensar de la ciencia nos conecta con los entes pero que la filosofía nos conecta con el ser esto es la base de un pensamiento heideggeriano que comienza en sus libros más tempranos pero que se plasma en una obra de 1927 que se llama Ser y Tiempo como se darán cuenta Ser y Tiempo de Ser y Tiempo a el texto donde aparece la frase que significa pensar pasaron digamos el 20 y pico de años pasó la guerra en el medio además con un Heidegger sabe muy jugado adhiere al nazismo en los inicios después renuncia después queda fuera queda para toda su vida ya totalmente asociado al régimen nazi porque además fue el responsable de la salida de su maestro Husserl que era el rector de la universidad donde él se queda con el cargo tiene un discurso llamado el discurso del rectorado donde uno lee así como cosas estaba Hitler en el público Heidegger es un tipo muy discutido yo creo que es el pensador que lave del siglo XX si Nietzsche fue el pensador del siglo XIX Heidegger es el pensador del siglo XX genera genera como una renovación una subversión en la forma de pensar la realidad y sobre todo porque carga con una relación bastante problemática con el pensamiento científico que en el siglo XX es el pensamiento hegemónico en ninguna otra época como en la modernidad más contemporánea la ciencia tiene tanto peso ser pensamiento hegemónico significa que el pensamiento científico cada vez menos se asume como una forma más o versión más del conocimiento y cada vez más se presenta como etnocéntricamente diríamos como el pensamiento verdadero la ciencia todo el tiempo se precia de ser la actividad del saber que da pruebas de lo que dice que es eficiente en sus declamaciones que se sigue un método y que por lo tanto está más cerca de la verdad lo que se llama y en el siglo XX se acuñó como el principio de demarcación que es una un formato si quieren una ideología es como una conducta propia de una corriente que también yo les nombro todo se hizo muy famosa llamada el positivismo positivismo no tiene que ver con la palabra el adjetivo positivo en el sentido de positivo negativo no es optimismo positivismo positivismo viene del opuesto lo que está puesto en el sentido de que hay datos que están puestos hechos que están puestos sobre la realidad lo digo más fácil la ciencia de la antigüedad la modernidad se fue volviendo cada vez más experimental se fue volviendo cada vez más una actividad que remite directamente a la posibilidad de ser comprobable en los hechos toda la actividad científica debe legitimarse en su comprobación o contrastación con los hechos saben que la filosofía discute que mierda es un hecho y ahí tienen el conflicto el tema es que vimos en este curso la frase de Nietzsche no hay hechos solo interpretaciones para un científico es una barbaridad hay hechos podemos discutir si las hipótesis que explican los hechos son acabadamente verdaderas o no están abiertas o son probables o están cada vez más ratificadas pero esa especie de interpretativismo radicalizado de no hay hechos solo interpretaciones para el pensamiento científico escapa digamos sus criterios y está bien volvemos a lo de Heide al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios o sea la filosofía tiene la tarea de cuestionar lo que se supone que es incuestionable la ciencia no puede entrar en ese juego bien digo si se entiende esto si se entiende esto y está claro lo que es el positivismo digo en esa época hago una cosa más esto que la ciencia es una forma de conocimiento ya piensen en la pregunta por la ciencia ¿qué es la ciencia? y es una actividad del saber es una forma del saber es una forma de conocimiento el arte es una forma de conocimiento ¿sí o no? sí discutir tendrías que decir ay veo un cuadro y veo la verdad ok pero viene un científico que dice explica la verdad y ahí estás discutiendo el concepto de explicación la ciencia va por va por otro camino tiene otro método tiene otro objetivo siquiera tiene otro objetivo la religión es una forma de conocimiento qué difícil ¿no? para un pensamiento positivista todo lo que no sea homologable a lo científico es su superchería queda fuera queda fuera ¿la astrología es ciencia? no ¿es conocimiento? el que dijo no es conocimiento son dos discusiones si es conocimiento y segundo si es conocimiento científico para eso habría que aceptar que hay algo llamado conocimiento que alberga que alberga diferentes formas una de las cuales es la ciencia pero hay otras que pueden ser el arte la religión ponele la astrología ahora otra pregunta es si la astrología es ciencia porque lo que sucede son muchos conflictos que hay acá filosóficos hacer filosofía del conocimiento en general el conocimiento científico se postula como el único y verdadero conocimiento y al resto de las formas de conocimiento les cuestiona que pretendan un grado de rigurosidad que no lo tienen la rigurosidad para el conocimiento científico está puesto en dos lugares en la sistematización lógica de sus enunciados la matemática y sobre todo en las ciencias experimentales en la contrastación en los hechos ¿cómo haces? por ejemplo la teología o la religión y es difícil uno le saque la foto una foto de Dios es difícil no digo que no tenés que empezar a cambiar ciertos criterios yo vi una foto de Dios una vez posta no estaba ¿no? pero me dijeron sentilo y vi la foto y nada no lo sentí pero fue como o sea me dijeron que era un problema mío de una ceguera porque pensaba demasiado me tendría que haber entregado y hubiera y haber conectado con la energía divina nada yo qué sé el debate que hay hoy medio de moda con la astrología y su carácter o no científicista es bueno también porque evidentemente para mí ahí el problema es cuando la astrología pretende ser científica en el sentido positivista del término y decir bueno no mis enunciados son demostrables en los hechos decís pará porque yo entiendo que uno puede articular todo un dispositivo explicativo que está buenísimo para entender por qué tengo ciertas tendencias en mis comportamientos que pueden estar ligadas a este el movimiento de los astros pero la causa o sea claro pero que se movió el planeta y entonces a partir de eso digo hay una línea que va directamente del astro a mi conducta claro que es como la foto de Dios tengo que dar por supuesto que eso actúa eso me cuesta ahora el astrólogo cuando yo le digo esto me dice ¿y qué ves vos como causalidad directa? ¿dónde recibes eso? porque en definitiva yo sé que parece una boludez esto pero lo dije en el debate sobre el aborto del año pasado pero es una parte de mi discurso que nadie le dio hola porque era incomprensible ¿qué es esto? que es que en realidad cuando en el pensamiento científico uno deposita demasiada confianza en su sentido porque la contrastación de los hechos depende de lo que uno ve ¿y por qué confío en que lo que veo es lo que es? yo ahora estoy viendo ¿por qué doy por supuesto que lo que veo es realmente lo que es? ¿quién me garantiza que mi ojo boludo? un ojo que es una garompa el ojo como órgano ¿vieron lo que es un ojo? es una caca es esto pesa nada está hecho de nada lo pones en el piso y lo pones es frágil precario y uno cree que a través del ojo ve las cosas tal como son digo ¿no es más religiosa esa postura? ¿no hay ahí una donación de fe una convicción absoluta en el poder absoluto de un organito que aparte yo no veo una mierda porque después de los 40 no es nada digo ojo cuando uno carga contra todos los pensamientos no científicos que el pensamiento científico parte de un montón de supuestos claro eso es lo que dice Heideff la filosofía siempre va a tratar de trascender el supuesto sub puerto lo que está por debajo del opuesto lo opuesto funciona y no estás viendo qué hay detrás te subís al avión estás pensando por qué el avión cómo hace para andar y si querés entender por qué mierda el avión no se cae hay una explicación científica esa explicación científica te deja tranquilo ahora si interpelás al avión y al vuelo con preguntas filosóficas prepárate no la vas a pasar bien en el avión el otro día venía de Córdoba y había una chica que estaba leyendo uno de mis libros de filosofía y decía el peor lugar para leer filosofía es en un avión porque es como que o sea por lo menos yo no puedo hablar de filosofía en el avión me pongo pero estudiar porque no quiero ni pensar tengo una cosa especial igual con el avión con un montón de cosas de ese senor de que te das cuenta que todo está atado con alambre bueno la diferencia entre un saber sin supuestos o con supuestos es clave la filosofía tiene la obligación de trascender los supuestos la ciencia no Heidegger lo explica con un ejemplo retonto dice algo así y ahora vuelvo a ¿dónde está? a los entes y al ser ¿no? ¿por qué? Heidegger lo dice así dice ¿cuál es la diferencia entre un filósofo y un matemático? en el acto por el cual ambos se dedican a pensar los números ¿en qué se diferencia un filósofo de un matemático a la hora de pensar los entes matemáticos los números a la hora de pensar los entes matemáticos? dice Heidegger Heidegger el matemático cuando estudia al ente matemático lo que le importa es lo que tiene de matemático al filósofo cuando estudia el ente matemático lo que le importa es lo que tiene de ente no de matemático lo que tiene de ente o sea ¿por qué el número es? ¿por qué es? ¿y qué es un número? ¿y por qué hace? ¿y hay una única forma? o sea el filósofo no se va a preguntar no va a hacer cuentas el matemático opera con los números vos podés hacer matemática y dedicarle parte de tu tarea a hacer filosofía a la matemática todo bien pero no estás haciendo matemática te estás cuestionando cuál es la realidad ontológica de un número eso es hacer filosofía y no te quepa duda que nunca vas a llegar a un consenso último acerca de la realidad ontológica del número es increíble que la gente siga creyendo que hay números en las cosas y que los números están en la realidad ¿qué mierda es un número? ¿no? piénsenlo digo ¿qué es un número? ¿por qué un número es un número? digo acá hay números hay un montón de personas ¿sí? y están numeradas para mí uno dos tres cuatro ahora yo podría decir uno y que uno sea el brazo de ellos pero yo el brazo no lo veo como un individuo veo una unidad que está esta mierda que es nuestro cuerpo como si fuese uno o sea hay una decisión previa de lo que es un uno hay una hay una tribu acá le damos mucho lugar a la antropología en filosofía que son los embutí embutí que toda la matemática de los embutí se reduce a dos números postra, ¿eh? googleenlo después dos números uno y muchos uno y muchos ¿eh? ¿y saben qué? ¿saben qué hacen los embutí? cogen igual que nosotros creo ¿no? comen nada son melancólicos les encanta ir al río nada dos números uno y muchos funciona sí, bueno pero la cultura occidental funcionó mucho más y los embutí hoy están desaparecidos está bien entonces no es una cuestión de quién tiene mayor acceso a la verdad sino de quién la tiene más larga quién tiene más fuerza quién impone más un régimen de ordenamiento ¿no? que es otra cosa porque la clásica de occidente es hacer pasar etnocéntricamente nuestra supremacía en términos de ser una cultura de un mayor acceso a la verdad cuando lo que tenemos es un mayor acceso violento a la eficiencia digo de lo único de lo que nos podemos lo que podemos mostrar de superior es que existe miedo del otro el resto digo es difícil ponerlo en el parámetro de la verdad por lo menos bueno ¿cuál es la diferencia para Heidegger entre ser y entes? de nuevo él dice que la ciencia se maneja en el ámbito de los entes y la filosofía en el ámbito del ser para Heidegger la pregunta por el ser es la pregunta de la filosofía y dice Heidegger que es una pregunta que en general la hemos olvidado o sea históricamente en nuestra cultura olvidamos la pregunta por el ser y siempre confundimos al ser con los entes ¿qué es un ente? un ente es una cosa si hay una palabra que yo amo es la palabra cosa porque es la palabra más ambigua pero al mismo tiempo la más omnia abarcativa ¿qué es una cosa? que es sinónimo un ente un ente o una cosa ¿qué es un ente o qué es una cosa? dice Heidegger voy acá ¿se ve bien? ¿se ve nada? ente ente entidad ente o cosa es todo lo que es ¿está? vamos a hacer un ejercicio ente es todo lo que es yo les voy a preguntar como Carpio cinco preguntas y ustedes me dicen si es un ente o no es un ente ¿ok? bien ¿el pizarrón es un ente? ¿por qué? porque es ente ente es todo lo que es ¿el pizarrón es un ente? sí porque es ¿ok? ¿sí o no? sí bien un unicornio ¿es un ente? sí 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 ya la segunda la cagamos el recuerdo el recuerdo que tengo de hoy a la mañana cuando me desperté de un gripado y dije qué día de mierda aparte martes 13 sí es martes 13 ¿es martes 13? sí sí ese recuerdo eran siete y dos minutos recuerdo ese momento ¿es un ente? sí sí no no sé la palabra caca ¿es un ente? no ¿qué pasa? ¿perdimos? ¿sí? ¿qué es un ente? a ver la escalera de esta ¿es un ente? indudable ¿no? ente es todo lo que es todo lo que yo nombré por nombrarlo ya es algo como mínimo eso que nombré una cosa es que exista y otra cosa es que sea el unicornio no tiene una existencia real es en la medida en la medida que es un personaje pedorro de la mitología que es como un caballito con un cuerno en el medio de la frente yo no pregunté si es real o no es real todo ahí viene el quilopo todo lo que puedo nombrar es en la medida en que al nombrarlo le doy entidad hay algo que no puedo nombrar aquello que no podría nombrar sería un no ente tendrían que encontrar algo por fuera o les pregunto distinto ¿hay algo que no sea un ente? la nada pero la nombraste si la nombraste ya es algo si es algo es un ente tendrías que decir está bien la nada ¿no? porque la nada en sí misma no es un ente justamente es la negación del ente pero le digo la nada la cagué me la represento como algo la cagué porque le estoy dando ser a todo lo que yo le doy ser es un ente el tema es ¿qué tipo de ser le doy? no importa hay distintas formas vale pero en la medida en que algo sea ya es un ente todo lo que es es un ente o sea que el todo es un ente o sea que no hay nada que no sea un ente salvo la nada pero que no puedo nombrarla como tal tendría que ser como tipo difícil pero podemos imaginar la retracción del ser y pensar ¿cómo sería una nada absoluta? ¿no? qué difícil porque todo lo pensable es ¿hay algo fuera de lo pensable? sí todo o sea salvo que te creas o sea porque uno dice y no y cómo no o sea si el ojo como decíamos antes es una bostita porque te crees que estás viendo el unido de los ojos imagínate el cerebro para decir no no hay nada fuera de lo pensable locura ¿podemos entrever que todo sea un ente? sí podemos entender que la nada no es un ente pero nos cuesta un huevo comprenderla porque como la nombramos la asociamos a algo pero podemos representarnos aunque sea por retiro por retracción la idea de lo que no es en filosofía para no meter la pata no usamos la palabra nada porque le estamos dando entidad decimos no ser como lo otro del ser bien ¿me siguen hasta acá? bien pero hay algo más que no es un ente y que nadie lo vea la luna ¿qué? me encanta la luna ¿qué? muy bien el ser el ser nadie lo nombró porque está al lado ente nosotros dijimos que ente es todo lo que es tiene que tener la capacidad de ser para ser un ente la escalera es un ente porque es es algo ahora ¿qué es ese ser? que hace que la escalera sea la religión dice Dios que hace que todo sea claro el decir Dios ya lo transformás en un ente supremo pero un ente ¿por qué Dios es un ente? porque de Dios todavía puedo predicar que es yo digo Dios es bueno pero digo es a mí me interesa ese es el ser es previo al ente pero no lo puedo nombrar porque si lo nombro lo entifico traduzco lo cosifico lo hago cosa si lo hago cosa lo entiendo y si lo entiendo lo explico y si lo explico es objeto de la ciencia pero la filosofía va por más no quiere quedarse con lo que la cosa tiene de cosa quiere entender por qué la cosa es la cosa quiere entender su ser dice Heidegger la pregunta de la filosofía es la pregunta por el ser y si algo hemos olvidado es el ser él llama a la metafísica el olvido del ser ¿qué es la metafísica? el construir una realidad cosificada y ordenada con principios últimos que clasifica sistematiza y ordena todo en el lugar que debe estar cuando vos radicalizas la pregunta cuando la pregunta por el ser se te descartan a todo la pregunta por el ser es subversiva porque lo que hace permanentemente es como una cumia o un resto que no permite que el sistema cierre la pregunta por el ser lo que demuestra es que cada vez que nosotros creemos que estamos yendo al ser de algo en realidad vamos al ente de ese algo pero el hecho de que algo sea un ente significa que de la multiplicidad de formas en que ese ser puede darse hay una que se apropia de todas las otras versiones dice Heidegger ¿qué es? la pregunta porque la usamos todo el tiempo la palabra más usamos el verbosa dijimos ¿qué es? el sol Heidegger da el ejemplo del sol ¿qué es el sol? una estrella aparte miren una estrella que es el centro de nuestro sistema solar imagínate el sol que se define así mismo en relación a que es el centro del sistema solar nuestro el sol le choca un huevo al ser humano pero nosotros no podemos visualizarlo ahora que el sol sea una estrella dice Heidegger implica que el sal del sol se manifiesta en un determinado tipo de ente que es el ente científico estrella astronómico que ingresa dentro de un dispositivo hermenéutico que es el lenguaje científico que explica el rol del sol en tanto estrella es cierto que el sol es una estrella pero no es solo una estrella ¿qué más es el sol? y el sol es dice Heidegger poéticamente es la inspiración de algún poeta que está escribiendo un poema de verga acerca del sol la primavera y el amor bueno pero es una estrella que es tomado metafóricamente no, no el ser sol cosifica en el poeta de un modo cosifica en la ciencia de otro cosifica en el campesino de otro modo para quien el sol se vuelve una cuestión económica che, no salió el sol te hago la cosecha bueno pero ¿qué es la estrella que no giró alrededor? me chupo un huevo y está todo bien la explicación de cada bueno ni hablar con las enfermedades la cosificación viene a ser algo así como que el ser en realidad es pasible de ser versionado de diferentes modos ahora no hay un ser verdadero versionado por el campesino o por el poeta o por el astrónomo el sol se disuelve en cada una de sus acaecimientos dice Javier ¿no? acaece de diferentes modos y cada uno de los modos en que es cosificado tiene su lógica tiene su propósito tiene su interés tiene su comunidad tiene sus mafias la ciencia es una más que se ha vuelto hegemónica es una más pero no es poco porque ha logrado en los últimos tiempos consolidarse como más importante eso no significa que sus explicaciones sean o no sean reales significa que hay subversiones de todo que también constituye sentir digo vas al médico está todo bien ahora un lenguaje una cosificación no puede totalizar todas las versiones que también hay sobre la cosa eso pregunta típica a esta altura de pensar Heidegger pero hay un verdadero ser en el fondo que defina lo que es el sol Heidegger no no hay un ser en sí el ser siempre se manifiesta en cada una de sus cosificaciones pero la filosofía tiene la obligación de siempre preguntarse por el ser o sea tratar de trascender cuando una cosificación se cree la verdadera se cree la única yo siempre cuento una historia del amor que tuve ay que tarde cuál es el ser de la gripe cuál es el ser de la clase la pregunta por el ser es como ahora cuento la historia de amor me dio vergüenza pero la voy a contar la voy a contar mira la quiero contar y me quedo sin voz cuál es el ser del inconsciente la pregunta por el ser abre porque destotaliza cualquier versión que se presenta de modo hegemónico repito esa pregunta por el ser para Heidegger no está bueno que la pregunta por el ser niegue una dimensión no se trata de negarla la dimensión se trata de destotalizarla no se trata de decir la ciencia es chota la ciencia no es chota la ciencia es una faceta más de un ser infinito que se manifiesta de distintos modos el tema es cuando terminamos copados por una versión y el médico te dice no solo qué remedio tomar sino qué vida tenés que hacer qué tipo de qué tenés que hacer todos los días qué consumos tenés que tener y de repente se vuelve una especie como de práctica total esa práctica total puede sanar tu cuerpo ahora un cuerpo la pregunta por el ser ¿qué es un cuerpo? solo lo vemos en su dimensión mecanicista hay un montón repito hay un montón de versiones de las cosas y siempre hay una que se vuelve única frente a eso la pregunta por el ser es una pregunta por la trascendencia yo entiendo doy el último ejemplo yo entiendo lo que es la muerte la pregunta la pregunta por el ser que es la pregunta filosófica me ayuda a que esa explicación acerca de lo que es la muerte nunca me cierra pero no es que no le creo cuando la ciencia me explica lo que es un cuerpo humano muerto yo entiendo por qué todo esto en algún momento se va a terminar no me alcanza la pregunta por el ser dice bueno pero en el fondo ¿qué es la muerte? pregunta por el ser ¿qué es la muerte? y ahí ese ser me hace volver a tratar de preguntarme lo que la ciencia en algún punto oculta y es para pensar ¿por qué? ¿por qué así? ¿por qué así y no de otro modo? me quedo algo pero se me perdió historia de amor no zafás me olvidé en serio una vez me enamoré me acuerdo la única vez que me enamoré era una chica medio hippie ¿qué será medio hippie? ¿no? me voy a ver tipo de acá para acá hippie y era como que yo estaba así como medio enamorada no sé medio hippie medio enamorada entonces un día estábamos caminando y pasó al lado un árbol me dijo ¿me esperás? ¿qué hace así boludo? y abraza el árbol hippie ¿no? y salió totalidad hippie y salió y yo me quedé y dije ¿qué haces? oh sentí ganas abrazándome me enamoré oh tarado aparte después obvio que lo hizo a propósito pero no importa vos decís nada de pensamiento estratégico entrega absoluta al amor pistola ¿no? pero digamos claro ¿qué es un árbol? me pregunta por el ser y un árbol es nada fotosíntesis papel madera vegetal o sea podés centrarle por distintos modos pero ¿cuál es el ser del árbol? Heidegger en esto es muy él termina diciendo el ser siempre se oculta siempre se evade se evanece permanentemente y dice la única manera de conectar con el ser obvio es por el medio del arte ¿no? en toda la poesía pero hay algo en esa conexión con ese ser que escapa si quieren más budista la lectura pero que escapa a la posibilidad de comprenderlo ¿no? igual ella la medio hippie en el acto de me abracé al ser del árbol también la caga porque cree que hay una manera de llegar ese ser nunca puede terminar de ser aprehensible le digo el objetivo de ese ser inaprehensible es que ninguna de las versiones que hay sobre algo se consolide como la única por eso la pregunta por el ser para Heidegger es el último motivo de la libertad es la posibilidad de que la cosa nunca cierre en una boludez que es distinguir una cosa de su ser y pensar fíjense esta última media hora pensando estos conceptos nos alejamos de un pensamiento científico contrastantivo experimental simplemente nos dejamos llevar por un juego de palabras pero que nos abrió una dimensión distinta y si Heidegger tiene razón nos hizo sentir un poquito más libres muchísimas gracias un placer gracias nos vemos la que viene con bueno gracias aplausos